3, 1 Teorema Gazir Se cruzaron en God Level Grand Slam Si, es verdad Ah, que tuvieron un alto 8x8 Y no se si en alguna mas Acá no estoy encontrando Por lo menos, lindo Teorema Gazir Promete, promete Que nombrecitos Y bueno, te leo Veo tu cara como McTay Si en la noqueo Dice Gazir Que empiece Teo Pero yo escuché Que empiece el campeón de este torneo Eso fue lo que escuché Eso fue lo que escuché Y como gritaron y dijeron Claro, parece que hicieron lo mismo también Parece que hicieron lo mismo también El campeón es el Teo Te reto a no pensar ni una Rapeo contra rapeo Rapeo contra rapeo Entonces yo te lo tiro por toda la espalda Yo hago que valga Te parto la espalda Te parto la cara Las cartas, las darras Yo si te parto las nalgas Porque yo hago que valga De la comuna aprendí Que la metralleta Contra un micro No sirve de arma Entonces que me dice Cerro Ya se cree el campeón del evento Termina perdiendo Por haber cantado victoria Pero antes de tiempo Yo no canto victoria antes de tiempo Vivo siempre el presente Vivo siempre mi momento No decir No es que cante victoria antes de tiempo Es que yo improviso todo Estoy seguro en mi talento Oh Parece que tú tiras más preparada Manito Tú sabes que Teo te tiene la rima Que nunca has hecho el planeta Te jugo en la cara Te jugo en la cara Para mi camarada Que Chutis a tu papá No te ha servido de nada Oh Porque me tiene que hablar De Chutis a todos lados Aquí ya no se nos ha presentado Ahora si lo tenías preparado O eso de donde te lo ha sacado Chutis es mi padre Y es bueno hermano Kaiser es tu padre Y eso que está retirado Y ahora me dice que mi libreta es tremenda Se lo dice a cualquier rival que se encuentra Cree que solo las improvisa es de mierda El ego te ha matado Y tú si te has dado cuenta El ego me ha matado Y yo si me he dado cuenta Yo siempre improviso todo Yo soy pura respuesta Por eso en el freestyle estoy en la creta Porque creo en mi mismo Cosas que a otros les cuesta Todos prefieren preparar todas sus palabras Y pensarse alguna Pero en cambio yo improviso todo Y no me pienso ninguna Lo improviso todo Lo improviso todo No me pensé en una Ningún con tu nombre Por eso mis campeonatos Valen el doble Valen el doble Si luego el lío vaya desafío Que le tiene el crío Yo soy español Tú eres un mongol Pues yo soy el sol Y te garantío Menudo, menudo lío Menudo, menudo lío Le parto los huevos dentro de su juego Pero tiene miedo al mío Así que no lo entiendes Yo con la metralleta le pego fuerte Y en ingenio Le pego aún más fuerte Esto es un doble sentido Literalmente Prendió fuego los dos Prendido fuego los dos Guacho A Teo sí lo veo tirándose Un efectos vocales No literalmente Pero lo más parecido a eso Lo veo a Teo Lo veo La U re difícil amigo La U es la más difícil Para hacer los efectos vocales Esta quizá es demasiado friki Para que se entienda con actitud A ver Pero bueno, yo la digo Porque es de fútbol Y eso le gusta a la crew Esto es como el fútbol de Chile ¿Lo entiendes tú? Porque yo voy a hacer Que descienda la U Vas a hacer que descienda la U ¿Quién? ¿Tú? ¡Ay! Actitud Vicicitud Realidad Claridad Plenitud Tu ataúd Bueno, bueno, bueno ¿Sabéis que tienen en común Las palabras actitud Altitud Y aptitud? ¿Qué? Que todas terminan en D Y ninguna termina en U Yo es que de verdad Con esta cara te miro así No entiendo que con eso pienses Que tú haces hasta Kung Fu Hay 5.000 personas Y han entendido Todos el formato Menos tú Han entendido Todos el formato Menos tú Pero salgo campeón internacional Como Nicolás Masú Yo soy un fantasma Y la gente me dice Bu Soy un Saiyajin de alma Pueden decirme Bu Bu ¿Cuántas veces en cada evento Nos viene a tirar la de Goku? ¡Ay! Se ve que ve demasiado Dragon Ball Con exactitud Esto tiene que terminar Siempre en la misma letra Pero ahora también Te lo digo con virtud Porque si puedes usar la de Yo hasta en eso Lo hago mejor que tú Yo hasta en eso Lo hago mejor que tú Rimo tú Con tú El niño genio Le falta IQ No Solo rima tú Con tú Y deja de hablar de Goku Que si me enojo contigo Saco mi fase blue Y saca su fase blue Pero yo le juego Como en el fu Eres solo un según tú Tan pecho frío Que aquí tienes un iglú Obviamente que yo tengo un iglú Y es perfecto Para que vivas tú Te digo otra con la U No eres ni fu ni fa No eres ni fa ni fu Pero que tiene de sentido Ni fa ni fu Y repetir otra vez Lo de tú Lo de tú Lo de tú Lo de tú Porque yo rapeo desnudo Teorema en tutu Teorema en YouTube Colombia hasta se siente mi crew Por eso estás perdiendo tú Me respalda el hip hop Me siento la nación Zulu Yo también soy la nación Zulu Porque hasta en eso Soy mejor que tú Soy el libro de la selva Con las rimas Soy las bases de vagina Con la fuerza de Balú En la fuerza de Balú Yo solo escucho una vaca Diciendo mu Una vaca dice mu Y el público dice Teo es mucho mejor que tú Es mucho mejor que tú Solo es mejor que yo Repitiendo lo de tú Eso no es ninguna virtud Para eso venía Nitro Que tiene más actitud Que tiene más actitud Nitro puede contigo No vino Nitro Y viniste tú Anda a llamar A tu mejor amigo Llamó a mi mejor amigo Que es Manu Él se lo sabe Y la gente de mi U Le tiró la del iglú Rapeando soy un bicho Su 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 Esa rima te salió buena A ti Pero tienes actitud Tú eres Liri, Liri, Liri Y yo soy Espíritu Tú eres Espíritu Pero te gano en latín Y te digo Con Liri, 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 Liri Porque yo sí soy rapero Con el ritmo Porque soy Homero Simpson Y tú solo eres Apu Y yo solo soy Apu Perro diciendo guau O vaca diciendo mu No me interesa quién seas tú Eres un insecto Su 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 Soy tan bueno Que hasta he callado Hacer Kung Fu Lo hago más que tú No es el ser Kung Fu En el beat yo sé hacer Kung Fu Haces Kung Fu Tú Haces Kung Fu Eso me lo dices tú Te pego una patada en la cara Que termina en un teyabú Me animo a decir Que Teo está arriba Teo está arriba Guacho Me gusta más De lo que hizo Teo Hasta ahora Por favor Llamen a Chase Y a Menak Chase y Menak Menak para Gazir Chase para Teo Y si no ¿Quién puede ser? A ver Oh Larrick me gusta también Larrick y Menak Menak Seguía con lo de la Uro El Stuart Stuart A ver qué pasa Con la cuota de argentinidad Que necesita toda la batalla Tienes que seguir rimando con U Digo porque le estoy ganando al Stu Estúpid ¿Qué me dices tú? Si estás más inflado que un chicle bubalú Más inflado que un chicle bubalú Y tú más inflado que el culo de Winnie de Boo Te has pensado Ese patrón Manin Ahí está el pensamiento que querías destruir Ahí está el pensamiento que quería destruir Ese pensamiento eres tú Y no te lo vuelvo a repetir Y no te lo vuelvo a repetir En la final es Teo Lobo No Lobo con Gacir ¿Qué me va a repetir? Eso dice mi amigo Y de tanto gritar se volvió repetitivo Ahora que se la prepara es tu amigo Teo no presuma de improvisar contigo Improvisar se hace conmigo En adverbio sustantivo También en adjetivo No me hables de Winnie Pooh Que le ganó un enano Debe ser Lilliput Es tú, creo que te has confundido A Teorema le llamas a Larrick, amigo Desde cuando sois amigos Hubieras apoyado a Nitro No lo hubieras sustituido Oh Oh Gacir Gacir Lo hubieses apoyado No lo hubieses sustituido Eso está bastante pensado, amigo Gacir siempre es repetitivo Y acaba de demostrarlo justo ahora en vivo Esa es malísima, amigo Y se puede decir que tenés razón vivo Porque teniendo, batallando a tus amigos Y estiman y nitro Llámate otro argentino Llama otro argentino ¿Y te duele que nuestro rap sea aún más divino? Yo los quiero tanto Las nubes colombianas Se presenta al celeste y blanco Sí, los argentinos tienen buena cote Pero es por el mesa, por Stuart, por Detoke Tú has venido porque tienes un caché mediocre Y Papo este fin de tiene un torneo de póker Papo tiene un torneo de póker Y yo saqué la mejor carta El Joker Es un torneo de póker Entonces, Gacir, apostemos al toque Bueno, dale, apostamos en serio Y vas a perder Y no vas a tener remedio Blanca y celeste Ese es tu criterio Entonces, hoy aparece el sol al medio El sol al medio se nota No seas idiota Papo juega póker y juega otra Vos viniste porque Chuty Está diseñando ropa Porque Chuty está diseñando ropa Vos tienes su puta polla dentro de tu boca De cartas del póker quieres otra Para ganar rey Chúpase la Jota ¡Oh, Gacir! No va a votar por ti Y aunque sea patriota ¡Polla, polla, polla, polla! Después, ¿por qué el freestyle aquí no se desarrolla? En serio, solo sé Y él repite Polla, polla Y otra vez Está haciendo ropa Y eso no lo sé Mejor callate la boca Que está porque te recomendé Hace ropa Pero sueño Que aunque aprendas de mi diseño Polla, polla Con eso querés llevarte un premio Invert Estás más pequeño ¡Polla, polla! Vuelven a mencionarme Y ellos de conciencia van a hablarme ¡Cómeme la polla! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Empieza a batallar! ¡Empieza a tirarme sangre! ¡Empieza a tirarme sangre! ¡Pues eso es lo que te conviene! ¡Si recicladas dice! ¡Recicladas tiene! ¡Si recicladas dice! ¡Recicladas tiene! ¡Quieres ser campeón mundial! ¡Hablando sobre tus pene! ¡Por favor, bobos! Encima él también la repite Como un loro Ahora, adelante Quedaste como un bobo Ahí tenían al que más Improvisa de todos Otra vez se atrofea ¡Cómeme la polla! ¡Qué cosa fea! Acá no se dice ¡Cómeme la polla! Aunque no lo crea Se dice ¡Cállese! ¡Marico gonorrea! ¡Marico gonorrea! Esa es su respuesta Con la localía Todo el día Esta mierda No se dice polla Lo digo en tu jerga ¡Va por la final! ¡Cállese a la verga! ¡Cállese a la verga! ¡Que la final es Teo Lobo! ¡Dos puras leyendas! Teo, el que tiene el rap humanoide Me sorprende Que esta haya ganado La carrera de los espermatozoides ¡Ah! ¡Qué rima pésima dijiste! ¡Lo importante es que no sonó un chiste! ¡La guerra de espermatozoides! ¡La que la viste! ¡Esta la ganas vos! ¡O sea que hoy no naciste! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué dicen? Gazir, ¿no? Me pareció que estuvo pareja Hasta mejor Teo Hasta antes de la dupla Y acá en la dupla Estuvo bastante claro Arriba el team Gazir Puede ser réplica o Gazir para mí ¡A la cuenta de tres! ¡Réplica! ¡Mirá! Réplica y un teorema Dos réplicas y un teorema Los quiero, loco Gracias por todo ¡Gracias! ¡Cincolopia! ¡Se los quiere! ¡Esto, tres, uno! No quiere sacar a otro Aquí no hay compañeros Es uno contra uno Y yo el uno de ese juego Ya no saca a otro compañero ¡Qué pena que en la trilogía No quede ni un libro entero! La trilogía no llena ni un libro entero Pero escribimos el freestyle chileno El libro del freestyle chileno Por nuestro campeonato mundial Ahora los niños son más buenos ¡Woooh! ¡Woooh! Escribimos el freestyle chileno ¡Uy! En verdad No es tan freestyler ¡Como le vemos! ¡Oh! Ahora me habla de escribir ¡Sú! ¡Deo tu conciencia está rapeando por ti! ¡Ooooh! ¡Deo tu conciencia está rapeando por ti! ¡Ya que mi conciencia es la única que hace frío! ¡Oh! Mi conciencia tiene contrabando Y es tan freestyler Que escribo la historia improvisando ¡Oh! ¡Claro que yo le gano, hermano! ¡Como yo lo he tirado! Mi conciencia es el contrabando Y no el colombiano Mi conciencia así que es contrabando Soy hispano porque soy campeón del mundo con 21 gramos ¡Uuuh! Eres con 21 gramos ¿Sabes por qué? Porque tengo su alma en mis manos ¡Oh! Tengo su alma en mis manos ¡Cain y Abel! Voy a matar a mi hermano ¡Oh! ¡No soy tu hermano y yo dije esa rima! ¡Luego soy yo el que se la saca arrepentida! Viene mi alma en su mano metida ¡Y ese alma ya vale más que el anillo de tu liga! ¡Oh! ¿Vale más que el anillo de tu liga? ¡Hm! Eso dependiendo desde la perspectiva Desde la perspectiva del número uno ¡Yo tengo un anillo! ¡Tú no tienes ninguno! ¡Yo no tengo ninguno! ¡Tengo el de campeón mundial! ¡Y él el de FMS Chile! ¡A ver cuál vale más! ¡Oh! ¡Otra vez que te has equivocado! ¡Venga como Chuty! ¡Pregúntame! ¿Tú qué has ganado? Yo que he ganado la golfe del BBM Ustedes me dirán ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? A ver... ¡Dos! 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 ¡Dos Gazir! ¡Una réplica! ¡A casa Teo! ¡Qué lástima eh! Me había gustado mucho como empezó Teo Estuvo cerca de ganarle Estuvo cerca 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 ¡Muy cerca de ganarle!